Soy Ana Anca, aquí les voy a presentar mi libro Anacopula, Vuelta y Vuelta, aquí narrativa, liberneo y por escalada poesía Anacopula, editorial Tinte Morinche, de Maturín Monagas. Soy nace de Lima, Perú, y con un tiempo de residencia en Caracas, Venezuela, Maturín, casi cuarenta años. Entonces estoy aquí en San José de Costa Rica, en esta galería hermosa, y les voy a leer un poema de este libro, Anacopula, espero que les guste. Cuesta tanto exponer mis deseos, abrir el cuerpo quemando, devolver mi alma, solo amo los gusanos adictos, sin cura de sueño, quiero vivir. Todos somos descomposiciones, nadie se salva. La palanca del baño nos hermana, al dar al unísono, es tan fácil, ¿para qué prolongar si somos despojos? Y así, a nadie le duele la basura, caminamos las anacopulas raudamente, hablamos con los rocíos, se alborota el sueño de los árboles, duerme en mis venas, y alcanzo los viñedos, y su olor nos eleva hasta olvidarnos. La palanca del baño nos hermoso, burbujas sonoras, explotan ebridades, escucho en naranja algodón celeste, rojo verbellón gritando, que todos me bañan aullando en este río de palabras, remolinos vértigos de puntos soles. Pronunciamos vocales, burbujas limón, fucsia, y fresa de sabores, y cada palabra huida me asalta la embriaguez del color, el brillo, hoy, a treno, mediodía, al cambio del semáforo me hundo en las rayas del cruce, corneta, saxo, mandolina, pura fusión mestiza. Y así voy, con mis voces ancestrales en tanta carne, en tantas tripas procesando, treinta toneladas en tan corta vida, un bello colon irritable, a la cópula, saliva las neuronas y nos borda las náuseas, enterrada en mí misma me borro, ninguna realidad aprueba mi existencia, algunos tarjones quizá importan, más a la cópula estila embriaguez. Espero mis queridos lectores del periódico y sol de Colombia puedan leer y escucharme. Y por supuesto agradezco a la galería que tan gentilmente nos ha prestado su espacio, que está en la avenida 1A, calle número 5, Galería Zucquia. Muchas gracias.